El dolor que están sintiendo los colombianos Que no valemos la guardia, que sigamos adelante No es el momento de vivirlos, es el momento de unirnos todos Para llegar a esa victoria en la parte de este país Muchas gracias Muchas gracias señor presidente Que momento más desagradable para el presidente de Colombia El señor Santos, esto es como una carrera O es como una caminata al aire libre Que se organiza en honor de los soldados caídos en combate Los soldados colombianos Ustedes están escuchando, están gritándolo, están agucheándolo Están diciendo que se vaya, mentiroso Gracias Cristian Mancera que es periodista colombiano Gracias por estar con nosotros Me dice que es la primera vez que esto ocurre en la historia Pues es histórico y la gravedad del asunto es que se da este evento En un monumento que hay en Bogotá Precisamente al lado del Ministerio de Defensa En donde se honra a los caídos en combate Entonces que el presidente y el jefe del estado esté en un evento de esto Y sea aguchado y sea censurado por la población Es un mensaje claro de que Él le da plazos a la guerrilla para que el proceso de paz se termine rápido Pero es el pueblo colombiano A través de estas protestas Quien está finalmente diciéndole Hay unos plazos que queremos que cumpla Y queremos el proceso que se cumpla Ok, ahora que me dices plazos Ya Santos le está diciendo a la guerrilla Lo que no ha dicho antes Que tiene que haber un plazo para terminar las conversaciones en La Habana Exacto, pero la guerrilla contesta Bueno, ahora vamos Eso es uno de los elementos para que el público Que no necesariamente es colombiano Entienda lo que está pasando Y la gravedad del asunto Como dice, ya se está evidenciando Ok Vamos entonces a mostrar al presidente Yendo a visitar a los soldados Que no murieron en ese ataque Que es como el que le ha puesto la tapa al pomo No es así Que es el ataque de estos Vamos a ponerlo en pantalla Por favor señor director Ahí está el presidente Santos Donde está visitando ¿Qué pasa? Que son 11 soldados que estaban durmiendo Estaba lloviendo Estaban desarmados Bueno, con el arma a un lado Y entonces hay un ataque guerrillero Pero el tema es que están en un pulideportivo En un centro de concentración En un municipio del Cauca Es una población al sur Este, suroeste del país Y entonces son atacados desde dos puntos De dos montañas Con artillería pesada Y por un grupo de guerrilleros Que son Que no se les siente Son como unos Digamos Conjuntos especiales De la guerrilla Y los comandos especiales Exactamente Y entonces que supuestamente Son una célula atomizada Que no está siendo representada Por esos que están en La Habana Entonces la cosa es que Se complica la situación Y aún más se complica Cuando desde La Habana Márquez Que es uno de la delegación De las FAC Dice que a ellos no les interesa mucho La idea de enfrentar A los tribunales colombianos Y ahí está nuevamente Y entonces ¿Esto qué significa? Veamos a Márquez Para que el proceso Para llevar a Colombia A la paz Y a la reconciliación O para conducir A la insurgencia A los tribunales Hay que persistir En las conversaciones Estas No pueden romperse Por ningún motivo ¿Qué es lo que pasa? Que la ley colombiana Indica claramente Como ha dicho el presidente Que el que comete Un acto De terrorismo O un acto guerrillero Tiene que pagarlo Ante los tribunales Pero estos señores Están diciendo que no Claro Y que no se lo habían dicho Y que eso no era parte Del plan Pero es que ellos Desde que empezó El proceso de paz Han dejado muy claramente De que ninguno De los cabecillas De la guerrilla Independientemente De lo que ha dicho El presidente Santos Va a pagar un día de cárcel Entonces no sabemos Quién realmente Le está haciendo La verdad al país Por eso la gente Abuchaba al presidente De la república Porque no hay una claridad Frente a lo que se está Negociando en La Habana El proceso se está haciendo A las partes del país Entonces ¿Qué le está diciendo Santos A Márquez? Pero supuestamente Explícale al público No hay nada acordado Hasta que esté todo acordado Hasta que el pueblo colombiano Salga y en un referéndum Diga que sí No es así Sí, pero eso Eso es lo que se nos ha dicho Desde el principio Pero no sabemos Si al final Van a cambiar las reglas De juego Porque se han escuchado Algunas voces Que buscan Que no haya un referendo Porque ya viste El odio que hay de la gente Y el repudio general Pero ¿Cómo va a haber Un acuerdo de paz Si el pueblo colombiano No levanta la voz Y dice sí o no? Sí, porque puede presentarse Una asamblea nacional Constituyente En donde se elijan A unos candidatos Por votación popular Que vayan a construir Una nueva constitución En donde dentro De ese grupo de personas Esté involucrado A la FARC Construyendo ese nuevo país Pero lo más grave No es eso Mariel Vila Sino es el hecho De que demostró Por fin ese ataque De la guerrilla A los soldados Del estado De que hay una debilidad Del estado Que Juan Manuel Santos Ha bajado La guardia Y eso es lo que se gana Uno cuando uno negocia Con criminales y delincuentes Y uno no va Con mano firme Una cosa es la paz Y una cosa es negociar Con los pantalones Con mano firme Entonces tú consideras Que tú no estás en contra De sentarse en la misma mesa Pero tú consideras Que había que ir Con un puñal No O por lo menos Con un martillo Como lo hizo Santos Cancelando los borbandeos A esos guerrilleros Y ahora los tuvo que reanudar Después de este Es absurdo Bueno pero supuestamente En diciembre Ya la guerrilla Había hecho un cese al fuego Unilateral Y Santos se lo contesta En marzo Pero ahora ¿Qué pasó? Correcto Pero estamos hablando De una guerrilla Que de manera sistemática Durante todo el tiempo Ha mentido el país En la época De San Vicente del Caguán También se le mintió A Andrés Pastrana Entonces Pero es la primera vez En la historia colombiana Donde han llegado A tan lejos En la negociación Hay seis puntos No es así Y ya solamente quedan Dos por negociar Entre lo que es La dejación de las armas Y el tema de justicia Me encanta eso Dejación de las armas Eso es como muy semántico Es que o me entregan las armas O no me las entregas Porque para la falta El tema de entregar las armas Es una rendición Según ellos Y que piensan ellos Hacer con las armas No lo que ellos piensan hacer Es una especie De ceremonia simbólica En donde las armas Van a quedar ahí Quedar ahí Como consignadas Esperate Pero quedar ahí Bajo la tutela De quién Eso es lo que no sabemos Quién va a estar Supervisando esas armas Y si la guerrilla Va a utilizar esas armas Para seguir manejando Sus cultivos de cocaína ¿Qué es lo que va a pasar Realmente? Eso está muy complicado Porque eso De dejar las armas Y después la desentierro Y la vuelvo a utilizar Muchas gracias Vamos entonces De Colombia A Venezuela Fíjense Bueno aquí es el presidente Maduro Columpiándose En un cachumbambe O un inciso Abelardo Izaguirre Analista político Gracias Exfiscal De la república El hecho es que El presidente Maduro Cumple dos años En el poder Con una situación Que no ha sido fácil Ni ha sido pacífica En este tiempo Y una deuda De 5 mil millones De dólares Más a China ¿Cuál es el gran balance De estos dos años? Una caída Que no termina Una caída Que aparentemente No tiene final Pero que tiene sumido A todos Tanto la oposición Como al gobierno Y América Latina En un caos total Niveles de inflación Altísimos 67% Caída de los precios Del petróleo 40% Escasez de bienes Dólar negro A 300% Y dólar oficial A 200% Y la protesta social Todos los días La muerte Ocho policías Murieron la semana pasada Un mayor del ejército De los que sirve Al gobierno Defendiendo a la esposa Le dieron 16 tiros El día sábado En uno de los mejores Mercados de Venezuela En el exercio El gama de hereros ¿Tiene el presidente Maduro Dentro del oficialismo Dentro del partido Apoyo? Muy poco Muy poco De hecho Él está sustentado Sobre los boliburgueses La gente Que obtuvo dinero A través de las Prebendas Que les dio Hugo Chávez Y que se dispararon Con Nicolás Maduro Y cuando me dices Está sustentado ¿Qué me quieres decir? Sustentado Económicamente El lavado de dinero Lo que mantiene a Dios Dado cabello El flujo de dinero Que viene afuera Que es el que permite Que el gobierno pague Y pueda mantenerse No solo con la gente De Venezuela Sino con la gente De América Latina Ok, dime Ahora que me dices Lavado de dinero Y corrupción La relación que puede haber Ahora Que se ha intimado Sobre Cilia Flores Que me encanta Porque Cilia Flores Es la esposa Del señor Maduro La primera combatiente Le llaman La primera combatiente Y la cercanía O la mención Y ahí está en pantalla La mención Que ella pudo haber estado Relacionada Con otro capo De la droga Explícame que se sabe Esa información Que se filtra Es por el manejo De las tribus judiciales Cilia es abogada Y Cilia desde que estuvo En la presidencia De la asamblea nacional Ha tratado de mantener Un control irrestricto Sobre el tribunal Supremo de justicia El operador político De esto Es un ciudadano Que tiene un bufete Que es conocido Como la famosa Banda de los enanos Y la banda de los enanos ¿Quiénes son? Son Mariano Díaz Gorrin Gustavo Perdomo Los de Globovisión Y La Vitalicia Que ya están en la lista Y tienen medidas Del gobierno de Barack Obama De los Estados Unidos Está Juan Carlos Ferro Y dime por qué Mariano Díaz Es tan importante En todo este escándalo Relacionado con la esposa De Maduro Porque es el operador Político De José Vicente Rangel En donde Él lo que hace Es hacer el trabajo sucio Y no implica La primera dama La primera combatiente Y el trabajo lo hace Él Y cuando me dices Trabajo sucio ¿Qué me quieres decir con eso? Comprar jueces Comprar fiscales Producir sentencias Meter preso a Leopoldo López Meter preso a Antonio Ledesma Sin causa Manipular a las fiscales Como Katherine Harrington Manejar a los oficiales Que van a los ministerios Y manejar los dineros De los jerarcas del gobierno Fuera Venezuela Nueva York Buscar acuerdos con la DEA Tender puentes Con la gente en España Para que entonces Les respeten los assets Como dicen en Estados Unidos Sí, los bienes Porque ellos colaboran Con la información Y quedan libres Sin ningún tipo de problema Pero y tú consideras Que en realidad Esta señora puede estar Aparte de los trabajos sucios Que me estás diciendo Que es corrupción política Corrupción de narcotráfico También se le podría probar Sí, sí, claro que sí Fíjese que ella tiene un primo Que es el licenciado Malpica Que lo tuvo Nicolás Como jefe de presupuesto Cuando estuvo Nicolás de Canciller Y ellos eran amantes No se habían casado Porque Nicolás estaba casado Cuando él se va a la presidencia Ella se lo lleva Y ahorita está en Tesorería Nacional El mismo cargo Que tenía Alejandro Andrade Colaborador actual Del gobierno de Estados Unidos Ah, y entonces Ahí el señor Andrade El manejo de dinero Lo hacen todo a través De gente Que no son ellos Malpica Que es primo Hermano de Cilia Flores Y de estaferros Y Mariano Díaz Y su grupo de gente A través de también José Vicente Rangel Ay, también Pero también es peligroso Para el gobierno de Maduro El hecho que en cualquier momento Alguno de estos señores Que tú me acabas de mencionar Puede terminar en Washington Mostrando evidencia Siendo testigo ocular Yo cuando era fiscal Trabajé con mucha gente acá Y tengo entendido Que de hecho El gobierno federal Tiene la costumbre De contratar tax forces Que hacen averiguaciones privadas Y después la pasan A las agencias como la DEA Han suspendido el programa Porque hay tanto Que quiere contar Para que le respeten su dinero Que ya el gobierno de Estados Unidos Está esperando Que le toquen la puerta Para venir a dar información Claro, para que le respeten su dinero Como hicieron con Alejandro Andrade Y ya están viendo ¿Y con Leandri Salazar también? No, le hazme otro caso Esa es más ideología Y más Cuba y G2 Que otra cosa Muy bien Más lealtad al comandante Chávez Muy bien Entonces sin duda Que la situación se complica A los dos años De la presidencia Cada día se va a poner peor Y sin apoyo del oficialismo Sin apoyo de su propia base Eso todavía va Entonces no hablamos De los militares Que siempre están ahí latentes El problema de los militares María Luira Es que ellos están con privilegio Y además no van a agarrar un país Para arreglar lo que no pueden Ahí está Sí, claro Aquí imponen Gracias Ya regreso con más